Hola mis preciosas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un videíto más y es de este maquillaje. Una de ustedes por ahí me dijo que hiciera un maquillaje natural y pues aquí te lo traigo. Pero va a ser en esta sección que voy a comenzar precisamente con este video que se llama Menos es Más. Y hablando precisamente del maquillaje. Y en esta ocasión toca al polvo. Por eso voy a hacer mucho hincapié en que casi no utilizo polvo para sellar el maquillaje. Polvo traslúcido o polvo con cobertura, polvo compacto. Yo por lo regular el que uso es el de Bisú. Es este, vean. Se los muestro. Porque es un polvo padrísimo. Padrísimo, padrísimo. Es el 01, no tiene color. Es nada más así traslúcido. Vean. Está súper padre, súper sedoso. Muchos lo comparan con el de MAC. Yo nunca he probado el de MAC, pero este me encanta, me fascina. De verdad, me gusta mucho. Pero en esta ocasión les voy a enseñar cómo no utilizar tanto polvo. Sí utilizo, el único polvo que utilizo para sellar es este, que ya se me va a acabar. Ay, ¿dónde quedó? Acá está. Que ya se me va a acabar, pero es súper finito y me gusta para sellar el área de la ojera. Es este de aquí. Está todavía aún más finito que el que les acabo de mostrar de Bisú. Mucho más finito, por eso me gusta mucho este. Este es coreano, marca coreana. No recuerdo de qué marca es, chicas. No sé si de Inifre o Etuhaus. Creo que es Etuhaus. Sí, creo que es Etuhaus. Y la verdad, sale súper bueno para sellar el área de los ojos. Entonces, si quieren saber cómo hice este video, pues quédense. No se muevan de aquí sin utilizar tanto polvo, porque ya saben, menos es más. Entonces, las dejo con el video. Bueno, pues vamos a empezar. Yo ya me hice las cejas. Bueno, diz que me las hice. Ahorita se ven así un poquito raras, un poquito como que muy gruesas, pero porque no tengo maquillaje. Pero ahorita van a ver. Entonces, pues bueno. Lo hice para avanzar, para que no nos tardáramos mucho. También ya tengo enchinadas las pestañas. Y bueno, ¿de qué se trata? Simplemente poner sombra y luz. Eso es todo. Y así tienes un cambio en tu rostro, pero sin verte muy producida, muy maquillada. Entonces, pues de eso se trata. Bueno, vamos a utilizar un primer. Este, si gustan. Eso es si gustan. Ponerse primer o no se ponen primer, es a su gusto. Yo les recomiendo mucho este del Dr. Brandt. Sale muy bueno y sirve como tratamiento. Te empieza a reducir los poros. Entonces, pues nos ponemos nada más muy poquito. Es muy poquita cantidad la que vamos a necesitar. Yo siempre me pongo el primer alrededor de la boca porque es donde casi siempre se me desmaquilla más rápido. Obviamente, el rostro ya está súper hidratado, chicas, súper hidratado. De base voy a utilizar una BB Cream. Ustedes saben que me gustan mucho. Y es esta de Misha. Si no la han probado, chicas, de verdad, si eres de piel madura, si eres de piel seca, te la súper, súper recomiendo. Pero la voy a estar mezclando con otra BB Cream. Esta es coreana. Es de la marca Misha. En México ya hay esta marca, ya existe, entonces la pueden conseguir, no sé en qué dirección voy a conseguírselos y los pongo en la cajita de información. Pero esta marca ya hay en México. Y la voy a combinar con esta otra de Tony Moly, que es más oscurita, porque esta me queda un poco clarita, entonces las voy a combinar. Solo es una bombita, no queremos mucho. Acuérdense, menos es más. Y muy poquito de la oscura. La revolvemos aquí. Y la vamos a aplicar con los dedos y ahorita nada más con una esponjita la sellamos. Porque como esta no es una base de maquillaje de alta cobertura, este sí tiene buena cobertura esta BB Cream, pero no es alta cobertura. Entonces la voy a aplicar con los dedos y pues no me la quiero quitar. Y si la aplico con la esponja, pues se va a quedar todo el producto en la esponja. Entonces pues no queremos eso. Lo que queda siempre me lo pongo en el cuello. Y bueno, con los dedos, siempre con estos dos dedos, vamos a empezar a aplicar. Si no nos ponemos debajo de aquí, en el área de la agujera, no hay problema. No hay problema. Vamos a tratar de cubrir todo lo demás. Total que ahí vamos a poner ahorita un poquito de corrector. No se espanten si la ven blanca. Porque sí se ve muy blanca, pero ahorita se va a oxidar en mi piel. No se preocupen. Ahora con una esponjita, solamente vamos como a presionar para que se asiente bien el producto, pero sin quitarlo. Si no has visto el video de cómo preparo mi crema, mi crema antiarrugas, antioxidante y anti-todo, te dejo por acá el enlace para que lo vayas a ver. Y nada más así. Vean cómo presiono la esponja. Únicamente, si se dan cuenta, no tiene mucha cobertura porque es un maquillaje de día. Me extiendo un poquito hacia mi orejita. Ahora voy a utilizar este, que lo había, no sé si lo vieron, es el Fit Me de Maybelline. No sé si así se pronuncia. Fit Me de Maybelline. Este, ya lo tenía en la cosmetiquera para que se me terminara y todavía tengo y no se me termina. Es que uso realmente muy poquita cantidad. ¡Gracias! 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 Una vez difuminado, también voy a utilizar tantito polvo y es este del gatito, que también es coreano. Ya se los había mostrado. También lo saqué en el video de la cosmetiquera y pues ahí va, miren, ya casi se termina. Entonces tomo un poquito, muy poquito y aplico. Donde puse el corrector, lo trato de distribuir con la misma brocha, solamente una vez que agarré y es más que suficiente. Y siempre quitamos el exceso, recuerden. Y de verdad, con eso van a tener, si lo aplican bien, con ese poquito de polvo van a tener para que no, no este, no sé, se les mantenga su corrector. A veces en el pliegue a mí se me llega a marcar cuando hace muchísimo calor y que estoy sudando, bueno, ahí sí, ¿verdad? Pero mientras, mientras este es normal, de verdad que te dura súper, súper bien. Nada más es cuestión de distribuirlo muy bien. Y con lo que me quedó en la brocha, nada más se lo paso aquí en la nariz y acá en la boca. No utilizo más polvo, chicas. No más polvo. Es todo el que utilizo. Y ahorita van a ver por qué. Voy a poner sombra. Y como la sombra que voy a poner es polvo, pues ya no necesito aplicar más polvo en mi rostro. Voy a utilizar este de Julia Sánchez. Y lo voy a tomar con esta brochita que tiene las cerdas un poco separadas para que tome muy poquito producto. Y voy a hacerme un poco de contorno. Solo un poquito y ya esto es polvo, entonces también sella. Un poquito en la frente. Y un poquito en el cuello. Para que se disfraza la papada. Creo que esta papada no tiene remedio ni con disfraz. Necesito dejar de comer y no disfrazarla, sino aniquilarla. Pero bueno, un poquito, un poquito y un poquito aquí. Muy poquito, ¿eh? O sea, le pongo más producto en la papada que lo que es aquí. Y si se dan cuenta, pues ya el producto en crema se selló con esto. Ya no necesito más. Le puse un poquito acá, un poquito acá. Y luego con el este, pues ya. Ya se hace y ya quedó. Y si se dan cuenta no es mucho. Es poquito. Bien difuminado. Bien difuminado. Y ahí está. Vamos a poner el rubor. El rubor en esta ocasión también va a ser en polvo. Lo puedes utilizar en crema. Tengo este que es como tipo naranjita. Más o menos. Pero voy a utilizar este de Bisú. Que la verdad ya no sé ni qué número es. Ya está súper viejito. Ya no tiene ahí el número. Y con esto lo chica. Vamos a aplicar el rubor. Y también es polvo. Entonces, pues ya. Ya con esto es más que suficiente. Para que queremos tanto polvo. Entre más polvo, se nos enmarcan más las líneas de expresión. Entonces, pues no, no queremos eso. Y lo extendemos hacia arriba. Y ahí está. Bueno, ahora vamos con el área de los ojos. Y fíjense bien. Con el mismo polvo con el que me di contorno, el que me di sombra, es con el mismo que le voy a poner sombra a los ojos. Brocha, así sueltecita. Vamos a darle la profundidad a los ojos. Acuérdense, yo me subo un poquitito arriba de mi cuenca. Un muy poquito, muy poquito. Ahora vean, ya tiene la sombra. Pero si quiero un poquito más, van a ver. Voy a tomar el mismo polvo de Julia Sánchez. Pero lo voy a tomar con otro tipo de brocha. Con este. Este que es como de lápiz. Con un poquito de puntita. Y lo que voy a hacer es formar la V. Y si se dan cuenta, ya se ve más producto. Sí, el tipo de brocha hace la diferencia. Ahora vamos a tomar una sombra clara. Puede ser una sombra clara o puede ser iluminador. Lo que tú quieras. Yo voy a tomar esta sombra clarita. Es como... Como cremita. Y con los dedos me voy a aplicar en el párpado móvil. Y vean, aquí me pasé un poquito. Entonces, tomamos la misma brochita y lo aplicamos ahí. Y vean, ya tienen luz. Ahora me voy a delinear, pero únicamente sin salirme de mi ojo. O sea, si acaso un poquitito. Pero bien pegadito a las pestañas y súper delgadito. Voy a utilizar este delineador de Wet n' Wire. Que me regaló mi amiga Sarita. Y me gusta porque trae su... Para difuminar, vean. Su esponjita para difuminar. Entonces, está súper bien. Me lo voy a aplicar. Vean qué puntita tan bonita tiene. Vean. Bien pegadito a las pestañas, hijo. Es que yo no me veo. Voy a mirar hacia abajo. Y no importa que no quede muy bien la línea, porque ahorita la vamos a difuminar. Para pintarse bien pegadito aquí, yo lo que hago es abrir el ojo. Y lo abro y ya lo pinto abierto. Mira, vean. ¿Ven? Porque si lo hago con los ojos cerrados, me queda demasiado separado de donde está mi línea natural. Y ahora con el otro lado, voy a difuminar esa línea. Y ahora con el otro lado, voy a difuminar esa línea. Lo mismo hacemos con la línea de abajo. Ya ven que yo tengo tatuaje aquí. Tengo tatuado. Entonces, por eso lo hago. Si no, realmente no tendría mucho. Si no, nada más pondría un poquito de oscuridad con la sombra café. Pero como tengo negro, voy a poner tantito, muy poquito. Y lo voy a difuminar. Y vean ya cómo se abre el ojo. Ahora vamos a aplicar esta máscara de pestañas que es, dice, Better Than Sex, algo así. Esta también me la regaló mi amiga Sarita. Es de la marca Too Faced. Entonces, vamos a ver. Dice que es de mucho volumen. Vamos a ver. La voy a probar. La estoy probando por primera vez. Y vean nada más el cepillo. Está súper largo. Vamos a ver qué tal. Sí me gustó. Vean. Baja un ligeramente un poquito las pestañas. A ver, vamos a esperarnos. A ver si no me las baja más. Pero sí se ven largas. Lo voy a poner del otro lado. Y vean, qué bonitas. Y chicas, me tuve que poner enseguida otra máscara de pestañas porque, ¿qué creen? Que sí las baja. Las deja muy abundantes, muy bonitas, pero sí las baja. De hecho, vean, aquí ya las tengo bien abajo. Estas de aquí. Estas todavía como que alcancé a ponerlo rápido. Pero sí se ven bonitas. Como que hay que aplicar una capa y luego, luego el otro rímel. Porque sí está padre, solo que las baja. Eso es lo malo. Pero bueno. Así se ven. ¡Gracias!